La Supersalud interviene y toma posesión en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Un nuevo director interventor asume en el cargo de esta entidad. Pues hombre, desde que llegamos nosotros a la Superintendencia Nacional de Salud y con el mismo propósito que ha tenido el presidente, recuperar la red pública, hoy vengo al Hospital Rosario Pumarejo de López, un hospital de referencia muy importante para esta región. Hemos decidido la intervención forzosa para administrar. Sabemos que este es un hospital que necesita la actuación de todo el gobierno y por eso tomamos esta decisión. Habíamos hecho bastantes advertencias y habíamos hecho algunas auditorías que nos permitieron generar unos hallazgos importantes, cerca de 94. Desafortunadamente el hospital no ha corregido el camino. Los hallazgos persisten, hallazgos administrativos, financieros, asistenciales y jurídicos. El propósito de esta intervención es recuperar la confianza del hospital, recuperar los servicios del hospital, generar la confianza para la comunidad y sobre todo para los aseguradores para poder recuperar el rumbo de este hospital. Me duele muchísimo que infraestructuras de este tamaño, hospitales públicos, que son necesarios para el país para que no colapse la red privada, sigan cayendo en este deterioro por desgreños administrativos, por malas prácticas, pero sobre todo por malas administraciones. En materia administrativa, ¿qué cambia con esta intervención? El agente interventor tiene la autonomía para hacer todos los movimientos que necesite. Hoy se remueve el gerente, se remueve la junta directiva, se suspenden los procesos jurídicos contra el hospital, inicia un proceso de recuperación en el que le pido encarecidamente al señor gobernador, al ministro, a todos que nos sumemos para salvar el hospital Rosario Pumarejo López. Un hospital que es referente en esta ciudad, un hospital muy importante para el departamento, no solamente el Cesar, sino para otros departamentos del país. En este sentido, ¿los actos de corrupción han llevado a que el hospital se encuentre en la situación donde se encuentra hoy? Tenemos un país en el que hemos identificado más de 70 modalidades de malas prácticas y este hospital no es la excepción. De hecho, ya tenemos algunas investigaciones contra la gerente anterior, que en este momento están en la delegada de procesos sancionatorios y administrativos. Y para eso era que habíamos pedido facultades con la ley 1949, precisamente para ir contra los responsables y no contra las entidades. ¿Quién será el nuevo o la nueva agente interventor del hospital? Tenemos en este momento, hemos nombrado un economista que viene del hospital San Marcos de Sucre, ya prácticamente un hospital que logramos recuperar. Este agente interventor que también participó en la recuperación del hospital departamental de Villavicencio, que también lo devolvimos totalmente saneado, tiene la convicción y el trabajo de recuperar ese hospital. Él tendrá 30 días para entregarnos un plan de acción que le permita recuperar al hospital, no solamente sus finanzas, sino la contratación y recuperar la confianza de trabajadores y de la comunidad. ¿Qué pasó con el plan de reestructuración de pasivos que se había planteado para el Rosario Comario? Cuando nos presentaron el plan de reestructuración, pues no cumplía con las metas, ni la viabilidad de mediano y de corto plazo, entonces por eso tomamos nosotros la decisión de intervenir en el hospital. ¿Cuánto tiempo durará? La intervención inicialmente es por un año, recuerden que nosotros podemos tomar decisiones en cualquier momento, pero esta intervención se da y va a durar un año. ¿Cuál es la situación actual operativa del hospital y financiera del hospital? ¿De pasivos? ¿Cuánta gente trabajando? ¿Cómo está bien? El hospital tiene unos pasivos cercanos a los 110 mil millones de pesos. Recuerden, en junio, en diciembre del año pasado, teníamos unas pérdidas más o menos de 29 mil millones de pesos, y en tan solo seis meses logró pérdidas por 60 mil millones de pesos. Es decir, ha venido incrementando el pasivo, y tenemos una condición muy complicada. Este hospital tiene prácticamente unos ingresos, los egresos superan en un 300% los ingresos. Es decir, el hospital hoy no tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones, ni con los profesionales, ni con los proveedores, y eso es lo que tenemos que venir a voltear, a tratar de cambiar esa situación para que no solamente se generen nuevos servicios, sino que tengamos a todos los profesionales con sus salarios al día, las nóminas al día, que es lo que genera que este hospital pueda tener calidad y oportunidad. ¿En ese sentido, cómo van con el tema de los pagos? ¿Cuántos meses le adeudan a los trabajadores? Yo voy a esperar que el agente interventor haga su diagnóstico. Nosotros tenemos una información con la que tomamos las decisiones. Como les digo, hoy tenemos unos pasivos cercanos a los 110 mil millones de pesos. Le vamos a dar 30 días al agente interventor, que él entregue su plan de acción y que nos entregue los números que él va a encontrar ahora que entre con su equipo de trabajo. Bueno, la crisis del hospital viene desde hace rato, ¿por qué hasta ahora la superintestina decide intervenir? Nosotros ya habíamos hecho las advertencias en el 2019, en el 2020. En el 2020 hicimos una auditoría, encontramos 94 hallazgos, se entrega un plan de mejoramiento. Al año 2021 vemos que el plan de mejoramiento solamente mejora un 15%, es decir, todavía teníamos más de 72 hallazgos administrativos, financieros, asistenciales. Y ya habíamos hecho una advertencia. Nosotros en una reunión que tuvimos con el gobernador, con los parlamentarios de la región, le planteamos al departamento que pusieran una reestructuración en ley 550 al hospital, desafortunadamente también se frustró esa decisión. Y conversando con el gobierno nacional, con el presidente, tomamos la decisión de intervenir al hospital para salvarlo. ¿La operatividad del hospital en este momento cómo está? Yo no podría decirle ahorita cómo está el hospital, yo por eso prefiero que entre el nuevo agente interventor. Lo que sí sé es que hoy, por ejemplo, los ingresos que tiene el hospital, los egresos superan en un 300%. ¿Y en la red hospital había en el departamento que otros hospitales? ¿Cómo está la situación del hospital? Pues yo tengo la misma preocupación. Habíamos iniciado la recuperación del hospital, por ejemplo, de Chiriguaná, que también es un hospital de referencia. Hoy el hospital se está volviendo prácticamente un hospital también inviable. Por eso yo le hago un llamado también al señor gobernador para que aquí nos unamos todos para recuperar la red pública. Hay que mandar este mensaje que es muy claro. Si la red pública del país colapsa, también colapsa la red privada. Y ese es un mensaje que hemos mandado claro por todo el país. Hoy estoy recuperando hospitales en el Magdalena, en Bolívar, en Sucre. Y yo creo que no va a ser la excepción el departamento del Cistar, pero también aquí necesitamos sumarnos todos, generar esa confianza con aseguradores, con el gobernador, para que estos hospitales puedan salir adelante. ¿En qué momento asume el gerente cargado por ustedes? A partir de hoy ya asume el agente interventor, un oscilar de la justicia, como les digo, tiene 30 días para entregarnos un informe, su plan de acción que será aprobado por la superintendencia. Nosotros no lo vamos a abandonar, vamos a seguir haciendo el acompañamiento, mesas de contratación, mesas de flujo de recursos. Recuerden que el gobierno nacional ya le ha entregado a este hospital cerca de 37 mil millones de pesos en esta administración y con nosotros le hemos recuperado más de 8 mil millones en jornadas de conciliación, en mesas de flujo de recursos. Pero si el hospital no mejora su servicio, su calidad y su oportunidad, pues no sería viable.